Se que estás cansada A veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Cuando cierres la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos Para que negar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado antes de estar contigo Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te pienso que, y si te sueño que, y si te siento que Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu bien, tu final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te quedas que ¡Gracias!